La banda sonora de San Javier vuelve este verano. Regresa a su tradicional festival de jazz en su edición número 24. Once noches de música en la que podremos escuchar artistas regionales, nacionales e internacionales. Vamos a comenzar el viernes 1 de julio con un programa doble. En esta ocasión vamos a poder disfrutar de Emmet Cohen Trio, ese polifacético pianista y compositor de jazz estadounidense. La cantautora francesa Sass liderará esta edición en la que también escucharemos grandes personalidades como Matt Bianco o Chano Domínguez, así como la guitarra de Steve Bay o el piano de Emmet Cohen. Una programación para todos los gustos que convertirá a San Javier en el municipio del verano. Es sin ninguna duda el centro neurológico de la cultura, si me permiten otros lugares, por lo menos del verano. Con lo cual tenemos todos los miembros para que esta edición sea un verdadero éxito. Y es la número 24. Yo no sé lo que va a pasar en el 25 aniversario en San Javier. El festival contará además con conciertos gratuitos, una cita con la música que servirá de impulso para la cultura el próximo verano, consolidado ya como el período de la reactivación social y económica. ¡Suscríbete al canal!